Hola, buenos días. Mi nombre es José. Mi nombre es Vilma. Somos dueños de P&B Diesel. Lo iniciamos en el 2012. Bueno, en el principio, cuando empezamos, tomamos la decisión de abrir el negocio. Se me hizo fácil de abrir el negocio porque tenía más de 20 años de experiencia en la mecánica. Pensé que eso era lo que yo ocupaba. Pero ya estando en el negocio, ya me di cuenta que no era nomás saber de mecánica. Tuve que aprender la administración también. Y eso se me hizo muy difícil porque no sabía nada de papeleos. Al principio para nosotros fue muy difícil. Gracias a Dios teníamos un poquito y el poquito de trabajo que llegaba lo logramos hacer. Yo era de las personas que me iba a poner tarjetas a los camiones. De esa forma aprendimos. Aprendimos a que uno tiene que ahorrar y estar seguro de lo que uno quiere hacer, porque no es fácil. Armando es el que nos ayudó al principio nosotros que estábamos completamente perdidos con el negocio. Y luego nos invitó a las reuniones que él tiene. Y así fuimos conociendo más personas que nos ayudaron para que nosotros pudiéramos abrir más el negocio. Nos ayudaron para hacer la página de la website. Nos ayudaron a que él tuviera más oportunidades. Para tener un negocio próspero tienes que ser un team. Tienes que estar en un team completamente. Todos apoyarse mutuamente. Ya después del 2013, que ya tenemos poquito más de un año, ya hubo bastante trabajo. Ya tuve que agarrar más gente que me ayude para yo poder atenderme para los clientes. Gracias a Dios pues tenemos gente para quien nos ayude y salir más adelante a sacar el trabajo más pronto. Y que el equipo de trabajo no se tarde mucho de parado. Nos ayudaron mucho personas que conocíamos que trabajaban en la ciudad. Y nos ayudaron a enfocarnos en la clase de permisos que se requerían para el negocio. Lo primero que hay que hacer es investigar qué clase de permisos se necesitan. Si el lugar que les gusta sea para el negocio que quieran poner. Porque tampoco son lugares como nosotros. No lo podemos poner en cualquier lugar. Tiene que ser un área comercial. Para empezar el negocio, primero tienes que asegurarte de tener los permisos correctos que ocupas para tu negocio. Saber dónde lo vas a instalar tu negocio. Y las personas indicadas para el negocio. Puede ser en papeleo o puede ser en dónde buscar la forma para hacer publicidad. Si alguien está allá pues que traten de buscar a Get Emotion. Y ellos tienen las herramientas indicadas para ayudar a la gente al negocio. Para enfocarlos al negocio que les guste o les esté a su mente. Y la meta pues si lo hacen bien se van a cumplir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!